Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Uy 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 amigos el capítulo 18 de la historia de Juana terminó de infarto Pues vemos como Camila descubrió que Juana es la mujer que inseminaron por error En la cual espera el hijo de Gabriel Ahora que pasará, como evitará Gabriel que Camila abra la boca Mejor dicho que calle la boca porque ella va a hacer todo lo posible para chantajearlo Y lo que veremos en este avance del capítulo 19 Vemos como Paula le reclama a su padre por lo que descubrió Que Camila se estuviera besando con él Así que eso también va a complicar esta historia Debido a eso que pasó en la cual descubrió Camila Pues ella se va a atrever a besarle a Gabriel Y vemos que Gabriel no pone a la virgen Así que amigos el capítulo de mañana es imperdible Ya saben no olviden regalarme su bonito like Compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau 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 Chau